No, no es una polilla de 9 colas, ni mucho menos un Pokémon. Lo que estás viendo es una babosa marina conocida como oveja de mar o también oveja de hojas, debido a las protuberancias en forma de hojas que cubren su cuerpo. Una pequeña especie de 5 milímetros de largo que es capaz de realizar fotosíntesis, al igual que las plantas. Cuando comen algas, succionan sus cloroplastos en un proceso llamado cleptoplastia y los incorporan a su organismo. Con ellos pueden realizar la fotosíntesis, es decir, producir sus propios nutrientes sin la necesidad de comerse a otro ser vivo. Además, gracias a este proceso, brillan en su medio ambiente al ser bioluminescentes.